Nos encontramos en las instalaciones del mercado Oscar Flores, donde una gran cantidad de personas llegan de diferentes colonias de esta comunidad a comprar ropa usada. Cabe mencionar que los precios varían. Alguna prenda cuesta hasta 5 pesos, 10 pesos. Las personas entrevistadas han manifestado que incluso se llevan más ropa. Si hacen un gasto de comprar algo nuevo, pues aquí aprovechan porque se llevan más prendas. Por lo económico, en los precios de la ropa usada, muchas familias acuden a comprar sus prendas en el mercado Oscar Flores, ubicado en la zona centro de esta comunidad. Las cuales tienen precios muy bajos, donde incluso una pieza puede costar desde 1 peso hasta 5 pesos. Claudia Agámez Cardona, vendedora de uno de estos locales, asegura que incluso entre la ropa que les llega, hay de marca donde el precio de esta no llega ni a los 50 pesos. Pues este mercado ya tiene alrededor de 30 años, más o menos. Los que vienen a comprar más ropa son los mayoristas, los que compran por paca o por bulto. Ya sea la colgada, la colgada viene saliendo la más cara en 80 y luego disminuyendo el precio hasta 40, 30 pesos. Y luego ya se baja el montón y en el montón la más cara viene saliendo 25 hasta llegar al precio de 1 peso. Sí, hay aeropostal como esta que viene saliendo en 40 pesos, hay un Navi, hay Hollister, también viene saliendo en 40 pesos. La Pink también viene saliendo 40 pesos cuando recién la cuelgan en 80 o 100. El mercado cuenta ya con 30 años de haber abierto sus puertas a esta comunidad, donde no solo se vende ropa, sino también tenis, zapatos, bolsas, entre otros productos los cuales no son caros. Los pasillos de este tiangui se pueden observar como los compradores se hincan para poder escoger la mejor ropa que venden en dicho mercado. Para NET, Información Total Multimedia les informó Eber Chávez Aguilar, Cámara Laura Rivera. ¡Gracias! 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 Gracias.